El sol se oculta en el atardecer, atardecer, atardecer crepuscular, matiza la entrada de la noche y una luna muy bella comienza a aparecer. El sol se oculta en el atardecer, atardecer, atardecer crepuscular, matiza la entrada de la noche y una luna muy bella comienza a aparecer como el atardecer. Así eres, muñequita sin igual, lindos son tus ojos y tus labios de matiz coral. Quisiera sentir tu negra cabellera acariciar y extasiarme en tus brazos. Viendo el atardecer, como el atardecer, así eres, muñequita sin igual. Lindo son tus ojos y tus labios de matiz coral. Quisiera sentir tu negra cabellera acariciar y extasiarme en tus brazos. Viendo el atardecer. 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 Viendo un atardecer. Viendo el atardecer. Viendo el atardecer. ¡Gracias! El sol se oculta en el atardecer Atardecer, atardecer crepuscular Matizar la entrada de la noche Y una luna muy bella Comienza a aparecer Y extasiarme en tus brazos Viendo el atardecer Y extasiarme en tus brazos Viendo el atardecer ¡Gracias!